Me llamo María José, soy usuaria del NCC de Pino, de Pino Franqueado, y bueno, vengo habitualmente a trabajos personales, digamos, de internet y demás, pero aparte de eso, pues he realizado varios cursos que han sido impartidos en el centro. Algunos me han sido muy útiles personalmente para mi trabajo diario y luego para profesionalmente. Pues en mi caso, por las tardes, imparto actividades extraescolares, la actividad de informática y los cursos que he ido haciendo, no en el mismo grado, pero los he impartido luego a los niños de los colegios y demás. Entonces hemos aprendido, entre otras cosas, pues a crear un blog, a un taller de GIM, de manipulación de imágenes, presentaciones, Open Office, o sea, distintos programas informáticos del INE, que luego, pues la verdad, me han sido muy útiles a la hora de impartirlos en los colegios, en el trabajo, en mi trabajo diario, y me parece muy útil para el día a día, vamos personal y profesionalmente.